hola lesito que pasa mi amor como estas? hola que pasa? como estas? hola 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 mira la camara hola 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 apedreta un besito un besito manda besitos oh besitos los abuelitos manda besitos ven amor ven ay mi chico hola a ver besito manda besito oye como esta? a ver caño hola besito 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 alex 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 regalo un besito regalo un besito una grande una grande para los abuelos del peru a ver alex 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 alex